Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, continuamos en este momento con otro capítulo de Darksiders Ahí tenemos ya a Samael que nos ha entregado los plemos, ha entregado los brazones, nos ha abierto el portal a esta especie de ruina que no sabemos que cosa es, como un castillo, un palacio, el infromundo o algo así y encontramos ahora a otro ángel medio raro, se me olvida de este su nombre que es un alcángel, a ver que lo que pasa es que viene en este La sombra No darás ni un falso más vale ¿Vale? bien muerta Mola yo el sentido de la tito para esa, en serio Vale, y ahora Ah, interesante Ok No entendí el chiste, pero bueno El chiste es que funcionó Vale Vámonos Ok, tenemos uno de vida y tenemos de aquel lado, me imagino que uno de almas Aquí vamos a pelear dentro de alguien para que nos dé el amuleto ese para transportarlo Así que se viene batallita súper violenta chicos Se viene, se viene, se viene Vale 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 Me imagino que Me dije Te dije que lo sabía Y va a usar todos esos pinches portales del tipo Aquí está Ángeles de muñecos Vale 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 Vale, me traguiento lo de te ¿Quieres jugar con fuego? Bien, juguemos. ¡Sácate! Perro en clenque. A ver quién viene. Otra vez el alma esa. ¿Esto te desaparece? Uy, eso te dolió. Ven acá, te salto a la mitad. ¿Quién sigue? Uy, cabrón. Ahí viene el jefe. Una piedra de poder. Esta es para usar los portales. Es obvio. Interesante. Hay mucha energía en la línea de portales que permite entrar de un punto a otro. Mantén pulso de rojo para que haya un portal cargado que aumentará en una gran medida la velocidad de salida y guerra. Portales cargados, pul... Ok. ¡Gracias! 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 ¡Vaya cosa más rara! No he entendido muy bien que hemos hecho ahí, pero basta. Con que sepamos solamente que nos matamos. ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar a todos juntos! ¡Gracias! 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 ¡Ab bella! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que haya sido eso, pero bueno. No sé que haya sido eso. No sé que haya sido eso. Ok, vamos a ver qué pedo. Aquí nos dieron un montón de cosas y no sabemos cómo acomodar las bales. Primero esto está bien. El látigo está arriba. La carcacha. Ah, mira, no puedo ponerla bien. Vale, no pasa nada. La pistola casi no la usamos, así que vamos a dar un rato a la pistola. Ok, déjame ver. ¿Cómo se cierra el portal? Información. Mande a pulsar para crear un portal en gran medida de velocidad. Interesante. Interesante. Ok. Feliz fin de santa. Aquí van a empezar los problemas. Ah, carajo. Ay, eso duele, cabrón. No, mira. Falta así. ¡Cabrón! Cabrón Mato la cabeza El cráneo Ahí, ahí, ahí Mucho gole ¡Fuera! El número 3 De la suerte Aunque no El número 10 Falcán León El número 8 El número 10 La suerte El número 10 López El número 10 El número 10 Ah, hay que pegarle, interesante Ay, 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 ay ¿Será jodete? Ah, ay, 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 ay ¡Fuera! ¡Carguichón! ¡Tenemos la misma que voy a dar! ¿Está armado o que no vuelva bien? Supongo que es para salir de aquí. Vamos. No, no entiendo. Interesante. No puedo hasta que no las abra bien. Creo que ya sé cómo va esto. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Bueno. y así nos abren la puerta para salir a este terreno abre este portalito otra vez, no se cansaron de la paliza que les di no, mierda, dos me cansé de ustedes de si se le ataca a los pendejos no, mierda, dos no, mierda, dos suerte suerte vamos son todos, no? vale, vamos a cambiar esto porque no, lo tengo mal ah, mira, estoy en la torre este, no ponenme dos segunditos tomamos esto como estaba y ya la acción descontumbrada vale ya podemos abrir la puerta de Israel ah, mira, no puedo aguanta dos segunditos dos segunditos ah 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 ¡Vamos! 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 cantan cantan mi mierda me aplasta ah, bueno, logré pasar interesante vale, la puerta abierta el primer sello, el logol vale jinete nunca imaginé que serías mi salvación date prisa antes de que estraga sepa de ti cuando te encontré dijiste el séptimo sello no se rompió he oído esas palabras antes abaddon dijo lo mismo justo antes de morir no 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 eso quiere decir que vamos a otra zona no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que vengan! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!